¿Se imaginan ustedes conseguir una capacitación con el mejor estilista de Bogotá en uno de los mejores salones de belleza de la ciudad? Es muy reconfortante ver esa sonrisa, esa alegría, ese cambio que desde el comienzo llega hasta el final cuando salen, que ya salen casi directamente a cortar, a hacer cosas, a afinar, a todo. Esto va a quedar difuminado, así no queda. Va a quedar difuminado de cortico, difuminado hasta el largo, de cortico difuminado hasta este largo, si el largo no lo voy a tocar. Los chicos llegan inseguros, llegan con muchos miedos, cabizbajos y hacemos todo un ejercicio donde los chicos se motivan. Llegué aquí con la oportunidad de aprender tijeras y empecé a manejar las gracias al señor Emir que nos enseñó unos buenos tips, nos dio confianza. No hay muy chévere todo, muy chévere el aprendizaje de corte, de arbería, todo lo que tiene que ver con la belleza. Y estoy muy agradecida con la experiencia y tanto con las personas que la conoce. Y en todo este ejercicio nos hemos dado cuenta que realmente son jóvenes que tienen muchísimo talento. Y sé que van a pasar con muy buenas calidades porque tienen lo más importante que son los secretos que como profesional yo puedo darles. Invitamos a los empresarios a ser parte de esta empleabilidad social vinculando a nuestros beneficiarios y de pronto.